Buenas noches, a continuación algunas de las noticias que registramos hoy en C-Móvil, el servicio informativo de Claro y CMI. Comenzamos. En el último día de la décima conferencia guerrillera, las FARC anunciaron que todos los frentes respaldaron de forma unánime el proceso de paz. Los guerrilleros y guerrilleras delegados a la conferencia han dado su respaldo unánime al acuerdo final de La Habana. Se acabó la guerra. Díganle a Mauricio Babilonia que ya puede soltar las mariposas amarillas. Desde Montería, el presidente Juan Manuel Santos defendió el blindaje jurídico para el proceso de paz. Aseguró que quienes lo tildan de golpe de Estado no saben de qué hablan. No hay un acuerdo que tenga más garantías y más seguridad jurídica. Las reformas que se van a realizar para implementar los acuerdos pasan por el Congreso de la República, pasan por la Corte Constitucional. Hoy se posicionó como procuradora general encargada Marta Isabel Castañeda en reemplazo de Alejandro Ordóñez. Castañeda estará en el cargo hasta enero de 2017 cuando se posicione el procurador general elegido por el Senado. La Fiscalía dejó en firme el proceso de extinción de dominio de los bienes de familiares del Grupo Nule vinculados al llamado carrusel de la contratación en Bogotá. La Fiscalía, al haber revisado decisiones que se habían tomado sobre algunos bienes que hacían parte del patrimonio de la familia Nule, encontró que no había evidencia suficiente para terminar las investigaciones y en consecuencia revocó dicha decisión para continuar adelante con las diligencias. La Superintendencia de Economía Solidaria confirmó la liquidación de seis cooperativas vinculadas con irregularidades encontradas en varias firmas administradoras de libranzas. Aquí se hizo uso indebido del modelo cooperativo y se vulneraron los principios de la asociatividad, la solidaridad y la cooperación. Ampliación y desarrollo de estas y otras noticias en cmi.com.co Recuerde seguirnos en arroba cmi la noticia. Feliz noche.